La vuelta de Carlos Tevez a Boca Juniors parece estar muy cerca. Luego de los rumores que corrían, que marcaban la dificultad del retorno del Apache para el año que viene, la negociación con el Shanghai Senua parece haberse reflotado por algo ajeno directamente al jugador. Es que en el club chino el deseo es repatriar a Dembaba, el delantero senegalés que se encuentra a préstamo hasta fin de año en el Besiktas de Turquía, y para que el retorno se haga realidad necesitan liberar un cupo de extranjero. Quien tiene todas las fichas puestas para ser el prescindible Estevez, que no ha cumplido con las expectativas en la institución asiática a diferencia de los demás jugadores del exterior, que son los colombianos Freddy Guarín y Giovanni Moreno, y el nigeriano Ova Femi Martins. Como el máximo de cupos permitidos son cuatro, buscan rescindirle a Carlitos para el retorno de Bea, por lo que se abre una nueva puerta para el regreso del delantero al Seneice. Como bien manifestó el presidente boquense Daniel Angelisi, el jugador tiene una cláusula de rescisión de 6 millones de dólares, aunque los chinos poseen una deuda con él, algo que hará disminuir el monto de su salida.